¿Qué lío hay en la legislatura? ¿Qué lío y qué tensión hay entre el gobierno y la oposición? Yo ayer hablaba con Kiko Busato y le decía Che, ¿no será el momento de que alguien disponga algún poco de cordura y diga Siéntense a conversar? Porque parecen... ¿Sabes? Mirá, la verdad que el problema es la calidad del diálogo Diálogo hay, pero siempre al final del camino que se empieza a construir Se tratan de imponer criterios La verdad que yo la semana pasada tenía un optimismo moderado Pero al fin era optimista Y el día jueves a las 10 de la mañana Cuando Felipe Mikli informa que el peronismo le había comunicado que no aceptaba los cambios Sentí mucha frustración Es más, estaba muy enojado yo en la conferencia de prensa Porque no podía entender lo que estaba pasando Porque inclusive uno siente que te hacen perder tiempo Porque se trabajó mucho para lograr un esquema donde se acerquen las partes A ver, vamos a explicarle a la gente, porque por ahí la gente lo está viendo y no lo sabe El gobierno está pidiendo una super ley De la cual dice que sin esa ley no tiene recursos Pidió una cantidad de dinero 39 mil millones 39 mil millones De pesos pide autorización para endeudarse Bueno, para endeudarse En un momento en el que nadie se está endeudando El gobierno pide dinero para gastos corrientes La mayoría de los gastos son para gastos corrientes O sea, gastos de funcionamiento No para lo que se conoce como bienes de capital O inversión en obras públicas Ustedes le devuelven un proyecto que excluye los superpoderes Digamos, la posibilidad de la discrecionalidad del gobernador La primera diferencia Y quizás, no quizás, con toda seguridad La diferencia más importante Porque tiene que ver con Bueno, la concepción que se tiene De lo que debe ser el funcionamiento del Estado En una república donde hay división de poderes Lo que quiere concretamente el gobernador Es tener para sí Facultades que son propias de los legisladores Que es modificar leyes Por medio de decretos Bueno, la posibilidad de renegociar contratos Lo que hablamos recién con Fransone Lo que hablaban recién Que si bien por ahí algunos por prudencia lo minimizan La verdad que es muy grave Concretamente el esquema que está planteado En la letra del proyecto Entonces, tenés como empresa Como prestador de servicio De la provincia Tenés que primero certificar la deuda Ahí te la consolidan Técnicamente La deuda ya está consolidada Sí, ya tienen certificados presentados Ya tienen certificados presentados Te van a hacer una propuesta Y la resolución es unilateral Si vos no estás de acuerdo Vos, digo, prestador de algún servicio O constructora de alguna obra No estás de acuerdo Te habilitan la vía judicial Pero la verdad que Bueno, eso obviamente atenta Contra la seguridad jurídica Atenta contra la posibilidad cierta De que haya empresas Que no tengan vaivenes Que le puedan significar Bueno, hay entre 4.000 y 6.000 Despidos O sea, despidos Hoy Despidos, suspensiones El relato francón Habló recién de despidos O sea, ya no de suspensiones Y uno puede terminar pensando Que la escala puede llegar a 20.000 25.000 Hay 40.000 tipos Que dependen Sí, sí Y a eso sumarle El perjuicio económico A las empresas A las propias empresas constructoras Ahora Ayer Borgonovo salió a decir Que el fracaso va a ser culpa De Lipchip En realidad Apuntan a Lipchip Particularmente Pero convengamos Que detrás de Lipchip Hay otros legisladores del PS Y está también El radicalismo Que integra el Frente Progresista Digamos Están poniendo sobre ustedes Sobre las espaldas De ustedes en la pública La responsabilidad De lo que puede ser Medidas durísimas Dicen No va a haber plata Para comedores No va a haber plata Para los hospitales ¿Hay guita o no hay guita? Porque en realidad También Lo que no queda claro Es cuánta plata hay en caja Mirá Me parece que hay Primero La herencia Recibida por el gobierno Se va A despejar Las dudas que haya O estas discusiones Que tenemos En la pública Hoy Cuando esté el informe De la auditoría De la agencia De la general de la nación Sí De la nación Que lo pidió El propio Perotti Ahí me parece Que se van A despejar Todas las dudas De que provincia Recibieron Nosotros estamos Absolutamente convencidos De que permanentemente El peronismo Entra en contradicción Y que ya no las pueden disimular Si te están pidiendo La posibilidad De endeudarte Por 500 millones De dólares Es porque la provincia Es sólida Económica y financieramente Es la segunda provincia Con menos deuda Con menos deuda A nivel nacional Si podés pedir crédito Porque tenés respaldo Para poder pagarlo Si lo calificá Para poder tomar Semejante deuda Es porque está Muy bien administrada La provincia O sea que la herencia No es como ellos Intentan plantear Con un relato Absolutamente construido Para plantear Dudas sobre La transparencia Dudas sobre La eficiencia O la eficacia En lo que es La administración De los recursos Eso se va a despejar Yo en ese sentido Estoy tranquilo Y si no la quieren mostrar Seguiremos insistiendo Con los pedidos de informes Ahora eso no es una obligación Mostrar La van a tener Sí la van a tener Pero para el tribunal De cuentas El tribunal de cuentas No tiene acceso Sí ahora Ahora lo habilitaron Ah bueno Ahora lo habilitaron La verdad que En estos días Han tenido Muchos de esas Acciones Que después han tenido Que dar marcha atrás Porque eran ilegales O ilegítimas En algunos casos Bueno pero tomando Lo que te decía El diálogo existió Y a último momento Se frustró Esa posibilidad La verdad que Es de canalla Estar planteando De que los diputados De la oposición Somos los responsables Hoy nosotros Calculamos Que tienen Entre lo que tienen En caja Y lo que tienen En el fuco 40 mil millones De pesos Hoy va a ser menos Porque se están pagando Los sueldos Los sueldos Pero los sueldos ¿Cuánto representan? Más o menos No pero Te voy a dar otro dato Más que eso Porque después Podrán decir No que el funcionamiento Para no entrar En esa discusión Que es mucho más Profunda Y más técnica A nivel nacional Febrero fue el mes Con menos inflación 1,7 Es cierto que Se empezó a notar Por suerte Alguna estabilidad En los precios De los insumos Que son necesarios Para poder Vivir Para poder funcionar También Así como en una familia En el propio estado Todavía no hubo Incrementos Salarial Porque están Discutiéndolo Más allá De ese 4% Bueno Eso fue Cláusula gatillo 2019 No hubo Hasta el momento Actualización Yo no digo Que no necesiten Financiamiento Para hacer frente Al pago De algunas deudas Lo que sí No tengo ninguna duda Es que no es cierto Que no puedan funcionar Si no existe La aprobación De la ley de emergencia Porque ahí te meten El boleto escolar Te meten El funcionamiento De la fuerza de seguridad Te meten De verdad Todo eso hasta el 10 de diciembre Funcionaba Eso es lo loco Salvo el boleto Que lo prometieron El boleto gratuito Lo prometieron Y lo van a financiar Tomando crédito Préstamo La verdad que no es lo mejor Nosotros se lo vamos a dar No sé qué van a hacer El año que viene O sea Ustedes van Digamos Esta semana ¿Cuál es la idea? Sé que esta tarde Hay una reunión De todo el Frente Progresista Pero cuál es la idea Ofrecerles lo mismo Que les ofrecía el Senado No archivar En principio es eso El dictamen De senadores El dictamen De los senadores Del Frente Progresista Darle media sanción Va a ser el dictamen De la mayoría nuestra Media sanción Tendrá que ir al Senador Y el Senado Es ahora Y quien tiene la pelota Decidir Si aprueba el nuestro Si aprueba el del Senado Esa es una posibilidad La otra posibilidad Es que Encontremos Un acuerdo A partir de Un punto medio Entre lo que es El dictamen Del Senado Y lo que nosotros Planteamos Por qué digo Un punto medio Hay cuestiones Que nosotros No vamos a discutir La posibilidad De que tenga Superpoderes No se negocia Desde el primer día Lo hemos dicho Y más allá De las presiones Que existan Desde distintos Actores O sectores Nosotros en eso No vamos a modificar Nuestra postura Porque tiene que ver Con la calidad Y la salud De las instituciones De la provincia De Santa Fe Y esto no es Una frase armada El día que Nosotros a un gobernador Le demos Superpoderes Es porque realmente Estamos en una Hiperemergencia Porque hay una pandemia Porque estamos en guerra No sé Pero la verdad Que no se justifica En un estado de derecho Que los legisladores Funcionan todos Miércoles y jueves Y si querés Martes, miércoles y jueves No hay ninguna necesidad De No hay ninguna emergencia Inclusive Inclusive la mayoría De los legisladores Estuvimos en enero Cuando se decían Que nosotros No queríamos aprobarla Cuando nos queríamos Y de vacaciones Se ataca Estaba cerrado El poder ejecutivo Pero no el poder legislativo Se ataca a las instituciones De una forma muy dura ¿Por qué crees Que hace Perotti esto? Yo te lo pregunté en privado Pero digo ¿Por qué crees Que Perotti eligió El camino a la confrontación? ¿Por qué? Y no el camino A la construcción El camino al diálogo Esto se hubiese resuelto Con tanta velocidad Si había voluntad de acuerdo Mirá En 12 años El Frente Progresista Nunca tuvo Las dos cámaras En mayoría Sí Tuvo 8 años La cámara De Las dos cámaras En minoría O sea mayoría La tenía el justicialismo Perdón Una de las cámaras En 8 años Y del 2011 Al 2015 Las dos cámaras En minoría Tenía el oficialismo O sea el peronismo Tenía la mayoría Y la verdad Que gobernamos Y gobernamos muy bien Si a mí me pregunta ¿Por qué lo hace? Yo la verdad Que no quiero Encontrar alguna explicación Y no la encuentro Yo creo que Perotti Sabe que el Frente Progresista Dejó una vara Muy grande Muy alta En muchas áreas De gestión Porque realmente Somos una referencia En la nación En materia de educación En salud En lo que es transparencia Un gobierno Que en 12 años No tuvo Una sola denuncia Sí, obviamente Tuvo observaciones En el tribunal De cuenta Sí, sí Como cualquier gobierno Cuando tiene cualquier gobierno Y Hubo ningún hecho De corrupción Ningún escándalo En ese sentido Siempre Hubo institucionalidad Siempre se respetó Las instituciones Y me parece Que a partir De esa situación Encontró Un atajo Que es Tratar No solamente De confrontar Sino de descalificar Y armó un relato Que quiere Instalarlo A toda costa De que Fue un mal gobierno Que dejamos Un desastre En materia económica Y fíjate vos Que en el 2018 Esto Muy poca gente Lo sabe Pero en el 2018 El gobierno De la provincia Estuvo superábil Es decir Fue más Lo que ingresó Que lo que se gastó Propiamente dicho En el 2019 Hoy se nos critican Algunas medidas Que en su momento Eran Reconocidas Respetadas Por el justicialismo Que el año pasado Era oposición Sí, a mí me sorprende Que haya dirigentes Gremiales Que critiquen Las medidas Anticíclicas Porque es absurdo Que un dirigente Gremial Se queje por el gasto Del Estado En lugar de Felicitar En otro caso De promover Que se gaste Para sostener El laburo No solamente El sostenimiento De la cláusula Gatillo Sino todo lo que Se decidió En seguir invirtiendo En obra pública Para que haya Movilidad Lo que fue El subsidio Para las tarifas Para no Trasladar El incremento Por ejemplo De la tarifa Mayorista De la empresa Provincial De la energía Que no fue Trasladado A los usuarios Y que absorbió La provincia Y que la provincia Subsidió Lo están criticando Inclusive hasta sectores Que lo bancaban A nivel nacional Concretamente El kinerismo En los gobiernos De Néstor y Cristina Subsidiaban Yo por lo menos Personalmente Creo que el Estado Tiene la obligación Obviamente Para que está el Estado Si no Soy un defensor De esa situación Bueno Otro demonizan Los sectores Más conservadores Demonizan Esa situación Entonces Las contradicciones De algunos actores Creo que Más temprano Que tarde Van a empezar A salir a la luz Y la gente No es tonta El ciudadano Lo percibe Te hago una pregunta Hoy es jueves No, mañana es jueves Hoy es miércoles Mañana viene El Ministro de Trabajo De la Nación Y viene a pedirle A los legisladores De Santa Fe Que se adhieran A la ley de ART Santa Fe No sé si Entre Ríos Adhirió Gustavo Creo que adhirió Adhirió Pero todavía no firmó Pero está adhirido Sí, va a Entre Ríos Adhirió Santa Fe no adhirió Y lo paradójico De este tema Es que El gobierno De Miguel Lipsch Intentaba adherir Con condiciones Y el peronismo Se oponía a adherir Porque era una ley Del macrismo Del conservadurismo Ahora es el gobierno Provincial La convocatoria La hace la propia Vicegobernadora Y son los propios Diputados del PJ Y senadores del PJ Que se negaban Por principios A adherir a los que Están pidiendo la adhesión ¿Es así? ¿O estoy mintiendo? Es así Más allá de Que bueno Hay que esperar La discusión parlamentaria Lo que es cierto Que Perotti ya Pero cuántas Las cosas El Ministro de Trabajo Ha manifestado ¿Pero cuántas cosas Les han dicho a ustedes Porque querían avanzar Sobre una reglamentación Vos nunca Vos nunca Si se trataba Yo ya se lo había Comunicado al gobernador No ibas a votar En ese momento No lo iba a votar Y ahora tampoco Lo voy a votar Nosotros en el bloque Lo discutimos Y decidimos Dar libertad de acción Porque tenemos Miradas diferentes Pero el PJ Era No Esto es Sobre todo Los sindicatos Estatales Públicos Sí, sí Hoffman Particularmente Hoffman era el vocero Cioma CTA Anzafe Por lo menos Anzafe La capital Y en realidad La adhesión A la ley de ART Es para el sector privado Porque en realidad El sector público Tiene su propio sistema Pero así todo Bueno Los dos Que Santa Fe Mendoza Tienen la mayor Tasa de litigiosidad Y accidentes Pero bueno Tendrán que explicarlo ellos Yo digo Las contradicciones Empiezan a saltar Lo que sí tengo que reconocer Es que El gobernador Siempre estuvo a favor De hecho Lo votó en el Senado Votó la adhesión El gobernador Sí tiene En eso Mantiene No y el gobernador Además Yo lo digo Y me parece que Habla bien de él Digamos Ayer No sé cuál será El costo Pero ayer Fue a la inauguración De Espoagro Digamos A la que no fue Ni Kicillof Ni gobernador de Buenos Aires Ni fue gobernador de Córdoba Ni fue gobernador de Nanterrío Y él fue ahí Se plantó Con el grupo Clarín En una En una decisión Que no sé cuál será El costo Digamos Hacia adentro El gobierno nacional Pero Digamos En ese sentido Ha mantenido una coherencia Fue a respaldar La sensación que da Es que fue a respaldar El paro oropecuario Porque ahí estaban Las principales organizaciones Obviamente No hay otra lectura A ver Yo lo que espero Es independientemente De la posición Que tenga El gobernador Que eso tendrá Que discutirlo Adentro De puertas Adentro del PJ Y del costo Que pueda tener O no Lo que yo espero Es que Haya unanimidad En este sentido Y que Todas Las instituciones De la provincia De Santa Fe Solicitemos La restitución Del fondo solidario Si Se decidió El incremento De las retenciones Al 33% Es decir De esos 3 puntos Bueno Esperemos Que haya una restitución Y que Parte de lo que Aporta La provincia De Santa Fe Vuelva con ese fondo Que en su momento Ha significado Un aporte importante No solamente A la provincia Sino a los municipios Y comunas De todo el territorio Provincial La última Y te dejo ir Hay Una manifiesta Presión De parte De los intendentes Y de Algunos intendentes Y de algunos Presidentes comunales Del propio Frente Progresista Diciendo Che Afloje con la ley Esa presión La sienten Como que A ver En primer lugar Es innecesario Que se planteen Algunas cosas Por lo menos En la pública En la forma Que se hace Porque Los intendentes Tanto el foro Del radicalismo Como el foro Del socialismo Más Jato Más Pablo Hemos corregido Hemos hecho Reuniones De trabajo Entonces Los que están Reclamando algo Se lo deberían Reclamar también Al gobernador A mi me gustaría Concretamente Que Pablo Haskin Ponga La misma Enfasis Enfasis La misma fuerza Que pone Para reclamarnos A nosotros Que tengamos Vocación De dialoguista Que también Se la reclama Al gobernador Yo no escuché Hasta ahora Ninguna manifestación Con la misma El mismo Enfasis De reclamo Hacia nosotros Que lo haga Con el gobernador En primer lugar Y en segundo lugar Yo estoy tranquilo Honestamente Nosotros Nos debemos Al pueblo Antes que nada A los ciudadanos Y ciudadanas De la provincia De Santa Fe Después A nuestro espacio Político Y nosotros Con el foro De intendente Del radicalismo Están absolutamente Consustanciados Con todo lo que Estamos haciendo Y tenemos El apoyo total De los intendentes Y presidentes Comunales Del radicalismo Hay un dato Que no es menor Y que a veces Se deja pasar Ustedes fueron votados Por la mayoría De los santafesinos Para defender esto Que están defendiendo Tienen la mayoría En la cámara Porque en realidad La gente lo eligió Del mismo modo Que eligió La mayoría A Perotti Y parece que hay Un tratamiento distinto Entre uno y otro Te voy a dar Un dato más Para que lo dimensionen Todos los oyentes Perotti pidió 500 millones De dólares De la posibilidad De endeudarse Por 500 millones De dólares Y en 18 meses Plantea este Régimen especial De necesidad pública Nosotros le estamos Ofreciendo La posibilidad De endeudarse En poco más De 340 millones De dólares Hasta diciembre Estamos diciendo En diciembre Cuando se trate El presupuesto Volvemos a discutir Vemos cómo evoluciona La economía Porque también Mucho va a tener Que ver Con las variables Hoy la verdad Honestamente Yo creo que hoy Hay entidades financieras Porque fueron Los grandes ganadores De los últimos 4 años De la etapa Del macrista Del macrismo Hay mucha guita Para que presten Los bancos Pero a tasas Que realmente Son imposibles De pagar El gobernador Deberá Analizar Cómo lo hace Porque esa también Otra discusión Cuando El gobierno Miguel Litschi Pidió En 4 años 500 millones de dólares Para construir Acueductos Para construir La plata La puso en obras La puso en obras Públicas De algunos sectores De la oposición Fuimos muy críticos De hecho El peronismo Votó en contra Y el senado Fue quien después Los senadores De justicialismo Fueron después Quienes Dieron esa posibilidad Pero se la dieron En etapa Nunca se la dieron De una sola vez A partir de que Iban avanzando Las obras públicas Yo lo único Que pido Con absoluta humildad Y demás Pero sí Con la autoridad Que me da La posibilidad De intentar Por lo menos En términos personales Ser coherente Que hagan memoria Yo la verdad Que las descalificaciones Maduré un poquito Ya tengo 50 años Se te nota más calmo Sí, sí, sí Hace algunos años atrás Porque se estaba Un poco más caliente Se estaba más caliente Se estaba pegando Sí Sí, porque yo A ver, no No Envejecimos Básicamente Sí, pero Envejecer No significa Y maduramos Sí, sí Pero no significa Perder convicción No, lo que digo De verdad Yo aspiro A mí El reclamo Que hacen hoy Algunos intendentes Concretamente Pablo Haskin Para poner nombre Y apellido A mí me molesta O sea Trato de no enojarme Pero me molesta Y vuelvo a repetir Ojalá ponga El mismo énfasis Para reclamar La perotica Capacidad de diálogo Y también Que entienda Que en el juego De la democracia Y de las instituciones El gobernador Envía Con una iniciativa Un proyecto Y acordar Y acordar Significa Ceder Acordar Significa Entender Cuál es el lugar Que tenemos Nosotros Como oposición Sí, hasta ahora Pero no se dio nada Nada Cree que vamos a ser Una escribanía La verdad Que eso Él lo puede suponer Si tuviera mayoría En las dos cámaras Lo mejor que le puede pasar A un sistema republicano Como el nuestro Es que el poder Esté absolutamente Repartido Y equilibrado Yo soy Festejo Y busquen Archivo Y demás Festejé Cuando Carlos del Frade Entró a la Cámara Sí, sí, sí La pluralidad Y el condicional Es lo mejor que puede pasar Y siempre digo Que la mejor etapa De los 10 años De los 12 años Del gobierno Quinerista Fue cuando no tuvieron Mayoría en el Congreso Cuando estuvieron obligados A acordar Salieron las mejores leyes Inclusive que significó Nuevo Reconocimiento Nuevo Derecho Y demás Una vez que el kinerismo Tuvo la mayoría Cuando Cristina fue reelecta Con el 54% Empezó Y empezó La Digamos La pérdida Se empezó a perder La calidad Del diálogo político Es donde más confrontación hubo Sí, ganó la fuerza En lugar del diálogo En esto digo No tenés posibilidades De imponer Si Perotti No entiende esto Y él piensa Que va A A Digamos A gobernar Por decreto Porque cuál sería el escenario En el caso Que usted rechace En otro caso Que no se pongan de acuerdo Que empiece a ahogar A los municipios y comunas Que no le entregue dinero Digamos Que genere una situación De caos O en otro caso Que afronte La provincia De una situación De caos Que él les va a imputar A ustedes Y no hay ninguna Posibilidad de avance Porque el perjudicado Va a ser el ciudadano Común Obviamente Yo lo que sí digo Por eso digo Cada uno tiene que estar Tranquilo Con lo que da Y en qué lugar se para Yo no voy a Arrifar mi dignidad Por miedo A que ahogue A los municipios y comunas Si lo hace Lo denunciaremos Políticamente Y para eso Esa es nuestra función Algunos Creen que Que Perotti No va a aceptar Ninguna modificación Salvo que le demos La posibilidad De tener superpoderes Y la verdad Que si ese es el límite Estamos en un Callejón sin salida Y peligroso Y peligroso Porque lo que Se pone en juego Yo ardí el programa Diciendo que Hacer una No sé si fue errático No me dicen Que lo corrigieron No me importa Una comunicación oficial Si después lo sacaron De la Secretaría de Derechos Humanos Diciendo Bueno Marchamos con las mujeres peronistas Digo No sé si fue un error Lo que digo Es que apareció Una cuenta oficial Identificada Con un segmento De una marcha Que era Este Digamos Ecuménica Y Digo De verdad Hay gente que confunde Hay gente que confunde Lo partidario Con lo estatal Con lo Este Gubernamental Hay gente que no termina De entender los límites Que se tienen Y a mí me da la impresión Esta es su opinión mía Que a Perotti Le está costando entender Los límites institucionales Y me parece que tiene que ver Con la cultura De su formación Digamos El gobierno O formó parte de gobiernos Que tenían Mayoridades automáticas Es la primera vez Eso también hay que decirlo Es la primera vez Que El partido justicialista Gobierna La provincia Con una cámara Con una de las cámaras Sin mayoría Pero bueno Eso también hay Lo que se tiene que adaptar Es el peronismo A eso No Las cámaras Exacto Nos dicen Que nosotros No cambiamos el chip Y que queremos gobernar Un dato Es uno Ayer hablamos Que nosotros queremos gobernar En realidad No es que queremos gobernar Nosotros tenemos Una función concreta Que es la de Equilibrar la fuerza La de sopesar La de controlar Vamos a brindar Herramientas Por eso No es que nosotros Le estamos diciendo No te vamos a probar nada Estamos hablando Que le estamos En principio Estamos planteando 22 mil millones de pesos Ayer alguien me dijo Y lo que pasa Que ustedes están planteando La misma cantidad de dinero Para los municipios Y comunas Que la provincia ¿Cuál es el problema? Si los municipios Y comunas Están en una situación De emergencia Y de crisis Mucho más Que la del gobierno provincial Muchísimo más Que el gobierno provincial Porque es una cuestión Mucho más profunda Que algún día Ahora se le unenbole Que ahora se le unenbole Pero de todas maneras Está bueno charlarlo Y está bueno Que también aparezca La otra versión Ayer habló Kiko Y hoy hablás vos Que me parece Que son dos voces jóvenes Bueno Jóvenes No tan jóvenes Bueno me refiero A que son dos voces Además de tipos Que son dialoguistas Me parece que Lo inexplicable Es que no haya responsabilidad Hay responsabilidades mayores Y responsabilidades menores Pero digo Esto también Con un par de llamados telefónicos Y sentarse en una mesa A conversar Se podría resolver Sí Y tratando de De ser prudente Bueno Vos ves las declaraciones De Borgonovo De Borgonovo ayer Y de Micri también En algún aspecto Y la verdad Que si muchachos En serio Que ustedes quieren la ley Porque Ahora vino La media sanción Lograron la media sanción Yo soy de los que piensan Si era diputado Y nos están Yo soy de los que piensan Que el gobernador No quiere la ley Y que no la quiere Porque le resulta cómodo El escenario De la victimización Permanente Sí Ahora Si efectivamente Piensa gobernar Con un discurso De victimización Ya perdió 100 días ¿Cuál es Digamos La lógica? No Y después La mentira Permanente Victimización Y mentira Yo Ayer repasaba Una nota Del jefe de policía La cantidad De Algunas verdades A media Y otra directamente Mentira Que hizo Es complicado Porque A ver No se están Haciendo cargo De que hoy Tienen ellos La responsabilidad De gobernar Y en este caso De brindar seguridad Yo lo único Me gustaría pedirle Al jefe de policía ¿Cuándo es el tiempo Que la responsabilidad Empieza a ser de ellos? Hoy nosotros Está bien la responsabilidad Nuestra Es nuestra Porque hace 100 días que está Nuestra Digo la gestión anterior Sí, sí, sí En frente a uno ¿Cuándo empiezan La de ellos? Por lo menos que nos digan Porque si son 4 años La verdad que para eso Que renuncie Que no sea jefe de policía Que sea a cargo De la gestión anterior Que tiene que ser Que sea a cargo De la gestión anterior Entonces En esas cuestiones Estamos esperando Yo digo El lomo curtido Lo tenemos todo En el medio Están los ciudadanos Espero Que no cansemos A los ciudadanos Y ciudadanas De la provincia De Santa Fe En materia De seguridad Inseguridad Estamos al límite Si no No entendemos todo Que no hay margen Ya para Para ninguna diferencia Y que hay que construir El consenso Y digo Me pongo del lugar Que es responsabilidad No, pero además Cuando tenés Un gobierno nacional Que está reclamando Lo mismo Digo Me parece que Es amativo Que en un contexto En el que La nación Necesita de acuerdos En Santa Fe Se esté fogoneando Digamos El conflicto Y cuando la responsabilidad Fue nuestra Porque tiene Muchísima mayor responsabilidad Quien gobierna Ustedes revisen ¿Cuándo hubo un conflicto O una crisis Institucional De esta naturaleza? No, no, no hubo Nunca No hubo Nunca Nos enojamos Nosotros también Nos hemos enojado Porque pedíamos Reforma y no la tuvimos Nosotros no tuvimos Reforma tributaria No tuvimos Reforma a la constitución Y seguimos funcionando Y no le echamos La culpa a nadie Obviamente Marcamos las diferencias Políticas en ese momento Y punto Pablo, gracias por venir Es la primera entrevista En piso Que hacemos aquí en Rec Así que quedará Registrado en la historia Espero ser como una No, no, que no Que doy suerte Como una señora No